Guito reitera, vamos a usar todas las herramientas para desafiar a la dictadura. Juan Guito, presidente interino de Venezuela, reiteró este martes que usará todas las herramientas que tenga a su alcance para desafiar y derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que en compañía de los países aliados, desafiará la dictadura, defenderá la constitución y atenderá las prioridades de los ciudadanos más vulnerables. El líder opositor hizo este comentario luego de que Estados Unidos sancionara a la filial de la empresa rusa Rosneftraden y su presidente, Didier Casimir, por su relación con el régimen de Nicolás Maduro. Rosneftraden se ha convertido en el salvavidas del régimen, siendo el principal comprador y negociador de PDVSA. Sin embargo, esta relación se ha mantenido por la deuda de al menos 1.700 millones de dólares que contrajo el régimen de Maduro con la compañía. Nicolás Maduro y su casa de cruzar la última línea roja, encerrado en una crisis política, económica y social histórica y que no encuentra su fondo, aislado internacionalmente y con sus aliados cada vez más distante. Nicolás Maduro asustó este viernes con cruzar la última línea roja. Me gustaría preguntar por qué no ha detenido a Junquitú, que ya se fue de Venezuela dos veces en contra de una orden judicial. Algunos dicen que está en libertad porque tiene mucho apoyo de la comunidad internacional y los Estados Unidos. ¿Cuál es su respuesta? Lo consultó Scott Smith, el corresponsal de la agencia APN durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores. Scott, mírame a los ojos, exigió el dictador. El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Junquitú por todos los dos que ha cometido. Ese día va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado pero llegará. Vaticinó Maduro. No dijo más. Un silencio espeso de algunos segundos quedó flotando en la sala, procesando la sentencia que acababa de dejar caer con total livianidad al mejor estilo autócrata. Desde enero de 2019, cuando la proclamada Revolución Bolivariana entró en su fase de descomposición final y maduro, abandonó cualquier vestigio de legitimidad al asumir un segundo mandato tras elecciones en las que estuvieron vedados los principales partidos opositores. La Asamblea Nacional, en manos de la oposición desde los comicios de 2015, los últimos avalados por observadores internacionales, encontró en su joven presidente la mejor figura para contraponer a un líder en decadencia que se aferraba al poder. El ingeniero del Estado de Vargas, que había acompañado a Leopoldo López en la creación de Voluntad Popular en 2009, se había mantenido en un segundo plano durante la siguiente década, en la que terminaron por desgastarse los tradicionales líderes opositores y algunos de los nuevos dirigentes en medio de la acusación del régimen. Ahora había llegado su hora. La Asamblea declaró la ilegitimidad del segundo mandato de Maduro y siguiendo el procedimiento estipulado por la Constitución venezolana, proclamó a Guido como mandatario interino a cargo de pacificar el país y convocar elecciones abiertas y democráticas. La confrontación quedó planteada, de un lado, el heredero menos lúcido del comandante Chávez levantando la bandera de un régimen en decadencia, solo sostenido por una jerarquía militar corrompida por negociados de todo tipo. Del otro, una figura novedosa, sencilla, sin manchas, con la única aspiración de restablecer la cordura y el sistema republicano. Guido consiguió al aval para su proyecto de la Unión Europea, Estados Unidos y casi todo el continente americano. Junto a Maduro solo quedaron el sostén ideológico del castrismo, Daniel Ortega y Evo Morales, el interés comercial y estratégico de la Rusia, de Vladimir Putin y teocracia iraní, y el cada vez más frío respaldo chino. El dictador se sintió rodeado y temió lo peor, lanzó una nueva y feroz tanda de purgas internas y encarcelamientos de opositores en un giro impensado, con tal de menguar los efectos de la hecatombe económica y el récord hiperinflacionario. Abrió las importaciones y habilitó la dolarización del comercio interno, echando por tierra algunos de los postulados básicos de la revolución bolivariana. En un último movimiento desesperado por obtener divisas, por estas horas busca el camino para enterrar la última bandera chavista y privatizar el negocio petrolero, entregando a los rusos la última joya de la corona. Así logró adormecer las protestas y ganar tiempo, un arte que Maduro aprendió de sus mentores cubanos, pero no logró detener el éxodo histórico de sus compatriotas desesperados, que ya se acercan a los 5 millones de exiliados, una crisis humanitaria sin precedentes en las Américas. Guiton ocejó en sus denuncias de las tropelias del régimen, pero el reloj parecía jugarle a la inversa. El paso del tiempo iba diluyendo su potencia, hasta que a principios de este año Maduro se sintió envalentonado y cometió una nueva tropelia, con el sospechoso apoyo de un puñado de legisladores hasta entonces opositores en una sesión sin quorum en la que se le impidió el ingreso a la mayoría e hizo entronizar a un supuesto nuevo presidente del Parlamento. La torpe maniobra apareció a pedido y cuito que una vez reelecto en su cargo por la mayoría de los legisladores reunidos de urgencia en un auditorio, salió de gira por el exterior. En un raid de un par de semanas, el revalidado presidente interino recibió en Europa el respaldo de Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, el holandés Marut y el griego Kriakos Mitosakis. Saltó al Atlántico para abrazarse con el canadiense Justin Trugy antes de su desembarco estelar en Washington. Allí fue aplaudido de pie en el Capitolio cuando Donald Trump lo presentó como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela. El presidente estadounidense se comprometió en público a colaborar con él para que el dominio de la tiranía de Maduro sea aplastado y quebrado. Y al día siguiente lo recibió en una larga audiencia privada en la Casa Blanca, en el intervalo Guito visitó al líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, quien destacó la valentía de Guito y subrayó la necesidad de estar todos unidos contra una dictadura que alberga tráficos y que los promueven. Cualquier duda que había sobre el respaldo estadounidense quedó en el pasado. Con sus espaldas anchas, Guito voló este martes desde Lisboa de regreso a Caracas. Resurgió como cada vez que sale del país la duda de si el régimen le negaría el ingreso o aún peor, lo apresaría cumpliendo con las órdenes de captura, nunca ejecutadas en su contra por participar de supuestos planes conspirativos. Hubo hostigamiento de la policía y los colectivos chavistas contra los simpatizantes del presidente interino que intentaron ir a recibirlo al aeropuerto de Miquetiam. Hubo un hombre que al propio Guito apenas pisó la terminal aérea y hasta un tío que lo había acompañado, Juan José Márquez, fue apresado bajo el inverosímil cargo de haber trasladado en un vuelo comercial. Hubo hostigamientos de la policía y los colectivos chavistas contra los simpatizantes del presidente interino que intentaron ir a recibirlo al aeropuerto de Miquetiam. Pero a pesar de todo, Guito pudo pasar por Eiroso por migraciones y llegar a la capital y hablar en un acto callejero a sus partidarios, donde les anunció que regresaba con el respaldo del mundo para una segunda independencia. Solo el dictador que maneja cada resorte judicial y que no ha dudado en recetar y llevar a las mazmorras del régimen a los principales dirigentes opositores sabe por qué aún no se decidió dar la orden de captura contra Guito. Es fácil imaginarlo, reconoce que es la última línea roja. Poner tras las rejas al dirigente que ha recibido el apoyo casi unánime de las naciones occidentales para restaurar la democracia en Venezuela. Podría acabar con la paciencia y la contención que han mostrado hasta ahora Estados Unidos y la Unión Europea y sus vecinos del continente americano que se verían forzados a actuar. Maduro debe sentir que el apresamiento de Guito podría ser última decisión. Una decisión suicida. Jamás vamos a negociar con ellos. Diosdado resta importancia a posibles acciones de Estados Unidos en su contra. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, restó importancia a las posibles acciones que emprenda Estados Unidos en su contra. Con el expediente de la mentira previamente elaborado para que, de pasar algo, la gente pueda decir «Mire a quién mató». En su ley expresó Cabello. En ese sentido, aseguró que jamás negociará a cambio de algo que, a su juicio, perjudique a la nación o a la revolución bolivariana. Detrás de esto, está un hecho claro. Tarek el Aizami no va a negociar con ellos, y Diosdado tampoco. La afirmación la realizó durante la acostumbrada rueda de prensa del PSUV, en respuesta a la carta enviada por el excomisario Iván Simonovic, actual comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Interino de Venezuela, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la emisiva, Simonovic le describe al mandatario las causas por las cuales el régimen que dirige Nicolás Maduro significa un peligro para la región y para Estados Unidos. Ante ello, el dirigente oficialista calificó de cobarde a Simonovic y lo retó a estar en primera fila el día que vengan las fuerzas de intervención rápida. «Es un cobarde. Desde allá es muy fácil. Que se venga cuando él quiera. Cuando estuvo aquí, lo que hacía era llorar. Ojalá venga en primera fila, que demuestre su valentía. Es un cobarde», agregó Cabello. Rusia designa nuevo embajador en Venezuela El presidente ruso Vladimir Putin designó hoy al diplomático Sergei Malik como nuevo embajador de Rusia en Venezuela. Malik, que sustituiría a Vladimir Zemskim, quien fue embajador en Caracas durante más de 10 años, ocupó hasta ahora el cargo de subdirector del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia. El nuevo embajador ruso en Venezuela también fue ministro consejero en la Embajada de Rusia en España. A principios de mes, Melik acompañó al canciller de Rusia, Sergei Labor, en su visita a Venezuela, donde sostuvo reuniones con Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y el canciller ilegítimo, Jorge Arreaza. Rusia es uno de los mayores aliados políticos y comerciales de la tiranía de Nicolás Maduro en el poder desde 2013, especialmente en el contexto de la creciente crisis política y económica que afecta a la nación caribeña.